Desde muy tempranas horas, el senador por el Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, llegó hasta Soledad para sumarse al Compromiso Ciudadano, liderado por el candidato Brian Orozco. En conversación con Contrastes TV, Robledo Castillo indicó que el candidato a la alcaldía de Soledad le dejó muy buena impresión y por su parte, Orozco Llerena enfatizó su compromiso de lucha frontal contra la corrupción. Sí, estamos en eso. Estuvimos conversando con Brian Orozco esta mañana, un delicioso desayuno además de aquí, del Atlántico. Y bueno, me voy muy gratamente impresionado, un joven profesional, serio, juicioso, que uno nota que entiende las cosas con una actitud democrática frente a la vida, muy preocupado por la suerte de Soledad, el tema de los servicios públicos. Aquí es un problema muy grave, el tema de la falta de instituciones educativas que formen a los muchachos de esta ciudad. Lo veo muy, muy enfocado. Y una idea que es importante señalarla, ¿no? Es lo que está pensando es una convergencia ciudadana. Aquí hay, digamos, del lado de acá de la raya, que no somos los mismos con las mismas, hay distintas propuestas que se están haciendo. Entonces la idea es trabajar, eso no es fácil, pero la idea es trabajar por unificarlas. Y no solo aquí en Soledad, sino en Barranquilla, donde estamos avanzando también en eso y en los otros municipios del Atlántico. Y a la gobernación tendremos que tener una sola candidatura. Ya está muy adelantada la idea de una lista única a la Asamblea Departamental. Creo que aquí al Consejo va a pasar lo mismo. O sea, estamos construyendo, pero yo me voy muy gratamente impresionado de la personalidad de Brian Orozco. Creo que lo haría muy bien dirigiendo los destinos de Soledad. Lo de mantenerse firme en los ideales. Eso es lo más importante. Ser coherente con lo que le estamos planteando a la gente. Y para mí de verdad es una gran admiración que haya venido el senador Robledo, que haya venido Sergio Fajardo a darnos un respaldo del mensaje de transformación que queremos llevarle a los ciudadanos soledeños. De una lucha frontal contra la corrupción y de la educación como motor transformador de una sociedad. Gracias por ver el video.